en 2007 comencé un trabajo tecnológico en una empresa de larga distancia ip de taiwán la empresa ya no existe y sinceramente no sé cómo se mantuvieron en el negocio tanto tiempo realmente era una estafa piramidal pero afortunadamente yo estaba en el lado de ti así que no tenía que vender nada era un pequeño y típico centro de soporte técnico donde los clientes llamaban o verison quest etcétera llamaban para reportar que las líneas de tiwán estaban caídas o había cortes yo era la única mujer en mi equipo y tenía que demostrar que podía hacer cualquier cosa que mis compañeros masculinos pudieran hacer no pasó mucho tiempo y los clientes me respetaron por ser capaz de manejar las cosas después de dejar mi huella decidí tomar los turnos nocturnos de 10 horas trabajaba de miércoles a sábado de una pm a 12 am con una hora para almorzar y después de las 6 pm estaba completamente sola en todo el edificio la prisa por salir de la oficina antes de las 6 pm era increíble no los culpaba pero decidí que tener tres días libres era mejor que dos como dije estaba sola la mayor parte de la noche tenía que vigilar los correos electrónicos y asegurarme de responder las llamadas era un turno muy lento hacía mucho trabajo de lectura videojuegos tareas escolares y escritura durante este tiempo pero a veces simplemente deambulaba por el edificio caminaba solo para alejarme de mi escritorio por un rato tenía el sistema de teléfono void conectado a mi celular para que no se perdieran llamadas esto me permitía ir a buscar un refresco ir a comer etcétera una vez mientras estaba lejos de mi escritorio bajaba al comedor a buscar un refresco la máquina expendedora estaba en el sótano el sótano tenía una pared de ventanas y un conjunto de puertas de seguridad igual que la entrada principal sólo había una cámara apuntando a esa puerta pero nada más para hacerte sentir muy seguro no me gustaba bajar al sótano mucho porque la parte trasera del edificio daba a un acre de bosque oscuro había un sendero que llevaba al bosque pero por alguna razón no instalaron luces para el sendero nunca estuve muy segura del porqué pero no ayudaba con el factor de miedo a veces veía animales correr pero otras veces sentía que alguien me estaba observando siempre trataba de hacer rápido cuando iba por un refresco o un snack pero a veces no parecía lo suficientemente rápido una noche bajaba al sótano del edificio a buscar un refresco era una noche lenta y necesitaba un poco de cafeína para animarme contaba mi dinero mientras caminaba para asegurarme de tener suficiente para entrar y salir rápido pero de reojo vi algo moverse rápidamente desde la puerta de vidrio hacia la oscuridad me detuve en seco y traté de escanear el bosque pero como dije era sólo oscuridad sentí un poco de inquietud y todo me decía que me diera la vuelta y regresara a mi escritorio pero eran las 9 pm y me quedaba bastante tiempo en mi turno antes de poder irme traté de sacudirme esa sensación y caminé rápidamente hacia la máquina expendedora e hice mi selección el refresco cayó y al agacharme para recogerlo escuché un fuerte ruido de ping como si alguien hubiera golpeado el vidrio con algo me enderecé de inmediato y sentí los pelos de la nuca erizarse me di la vuelta lentamente y temía ver a alguien afuera pero cuando hice el giro completo una vez más no vi nada más que oscuridad pensé que era un buen momento para regresar al piso principal no me molesté en tomar el ascensor fui por las escaleras y las subí corriendo mi corazón ya estaba acelerado por tener que bajar allí en primer lugar luego el fuerte golpe y ahora correr escaleras arriba una vez de regreso en mi escritorio me dejé caer en mi silla e intenté calmarme sólo fue un ruido estaba en un edificio con puertas cerradas y oficinas interiores cerradas me repetía una y otra vez en mi cabeza que no era nada me sentía aliviada por eso pero de la nada volví a tener la sensación de que alguien me estaba observando asomé por encima de la pared de mi cubículo y miré alrededor de la oficina nada parecía fuera de lugar hasta que me giré hacia el frente del edificio fuera del primer conjunto de puertas estaba un hombre alto delgado y sucio estaba poniendo sus manos alrededor de sus ojos para tratar de ver más allá del reflejo de las luces adentro me agaché en mi cubículo antes de que pudiera verme no parecía alguien que hubiera visto antes en la oficina y eran un poco más de las 9 pm no había ninguna buena razón para que estuviera revisando mi oficina mientras estaba sentada en mi silla escuché la puerta sacudirse me levanté lentamente y lo vi tirar de las manijas de las puertas no se movieron para mi alivio pero mientras lo observaba se giró para mirarme su cara parecía magullada o sucia no podía decir cuál una vez que sus ojos se encontraron con los míos empezó a golpear más fuerte y a golpear el vidrio estaba tan asustada era de noche estaba sola en medio de este complejo de oficinas tomé mi auricular y marqué el 911 mientras hablaba con la operadora el hombre desapareció de mi vista traté de mirar en todas las direcciones pero no lo vi sabía que no se habría ido simplemente no con lo fuerte que golpeaba de la nada una roca del tamaño de un puño salió de la nada y se estrelló contra la puerta grité y me metí debajo de mi escritorio la operadora me preguntó qué había pasado y le expliqué que una roca se había estrellado contra la puerta de vidrio me preguntó si el vidrio estaba roto lo suficiente como para dejarlo entrar no quería levantarme y mirar pero ella me dijo que mirara para saber dónde estaba ahora me arrastré fuera de mi escritorio y sólo asomé por la pared y vi una gran grieta en la primera parte de la puerta me volví a agachar y le dije que por favor enviaran a la policía rápido ella dijo que estaban en camino he leído muchas historias como esta antes y la gente dice que los policías no pueden llegar lo suficientemente rápido y no están bromeando parece que el tiempo se detiene y no puedes hacer nada otro golpe contra la puerta pero junto con eso el sonido de vidrio rompiéndose las sirenas se escuchaban acercándose a mi edificio era música para mis oídos le dije a la operadora que la policía había llegado y le agradecí por todo su apoyo me levanté y miré por encima de la pared del cubículo y las luces rojas y azules parpadeaban salvajemente pero lo que no vi fue al hombre la parte superior de la puerta estaba completamente rota y la roca estaba en el interior del vestíbulo un oficial vino a la puerta principal y otros estaban peinando el área podía ver sus linternas moviéndose por el estacionamiento el primer oficial en entrar al edificio y saludarme fue un hombre muy amable fue paciente conmigo y me dejó explicar lo que vi suceder pronto llegó mi jefe me revisó y luego revisó los daños en algún momento llamaron a mi esposo y le dije que uno de los oficiales me acompañaría a casa tomé los siguientes días libres y comencé a buscar otro trabajo que no fuera sola por la noche cuando di mi declaración expliqué al oficial que la persona podría estar asociada con un ex compañero de trabajo que fue despedido unas semanas antes por robar y simplemente no presentarse sabía cuando llegaba y se iba la gente sabía dónde guardábamos los teléfonos móviles que vendíamos no bajo llave sino bajo el escritorio del provisionador desde teléfonos inteligentes hasta blackberries cuando aún valía la pena comprarlos además de cajas voype y tarjetas telefónicas me fui de este trabajo un mes después y comencé en una empresa de máquinas de tarjetas de crédito era una oficina llena de gente aún un centro de llamadas pero me sentía más segura especialmente con la seguridad y las cámaras por todo el edificio como dije antes esta empresa ya no existe fue comprada por otra empresa y básicamente liquidaron todos los fondos que valían algo así que hombre sucio que intentó irrumpir en mi oficina ojalá que nunca nos volvamos a encontrar soy mujer y trabajo como bartender en la ciudad este es un trabajo que he tenido durante tres años y realmente lo disfruto vivo en un edificio de apartamentos a sólo unas pocas cuadras del bar donde trabajo he tenido un par de experiencias aterradoras aunque la mayoría no fueron demasiado malas pero la más aterradora fue hace sólo un año normalmente trabajo hasta bastante tarde por la noche alrededor de las dos o tres de la mañana una noche estaba realmente ocupado como suele estar en el bar donde trabajo la acera frente al bar tiene mucha gente que pasa y alrededor de la 1am había un hombre caminando por la acera y se detuvo a mirar por la ventana desde donde estoy detrás del bar tengo una buena vista de nuestra gran ventana que tenemos al frente el hombre llevaba gafas de sol viejas y un sombrero pero parecía estar mirándome directamente se había detenido y estaba allí parado mirando dentro de la ventana lo vi y pensé que era un poco extraño pero seguí trabajando estaba muy ocupada y no tenía tiempo para pensar en eso con el tiempo creo que se fue porque ya no lo vi un rato después volvió y nuevamente estaba mirándome a través de la ventana hubo un par de minutos en los que no estaba tan ocupada y me di cuenta de lo extraño que era simplemente lo miré mirándome a mí no hizo ningún gesto ni nada sólo estaba mirándome a través de la ventana estaba parado a unos 30 centímetros de ella después de unos dos o tres minutos lo vi alejarse no entró al bar en absoluto que yo sepa ciertamente no lo reconocí pero de nuevo llevaba gafas de sol y estaba oscuro afuera así que no lo vi bien además he conocido a miles de personas durante mis años de bartender esa noche cuando salí del trabajo casi a las 3 a.m. caminé a casa como de costumbre a estas horas las calles estaban casi completamente vacías a pesar de ser una ciudad muy concurrida normalmente estaban vacías a esa hora me tomó unos 10 minutos caminar de ida y vuelta al trabajo aproximadamente a mitad de camino de regreso estaba en la acera y pasé por un callejón cuando lo pasé noté que alguien estaba parado en el callejón a unos 15 metros era ciertamente escalofriante que alguien estuviera parado en medio de un callejón oscuro a esa hora miré instintivamente y noté que era el mismo hombre todavía llevaba sus extrañas gafas de sol que no eran raras de una manera divertida eran viejas y anticuadas simplemente estaba parado allí sin hacer nada más que mirarme mientras pasaba aceleré el paso y caminé más rápido no podía creer que lo estuviera viendo de nuevo esta era una ciudad grande con mucha gente viviendo en ella empecé a preguntarme si este hombre de alguna manera sabía que yo iba a pasar por allí mantuve mis ojos abiertos para ver si el hombre me seguía desde el callejón oscuro estaba nerviosa y busqué mi bote de gas pimienta por si acaso mientras me alejaba noté que no salió del callejón seguí mirando hacia atrás y no me siguió hasta casa cuando llegué a casa me sentí aliviada nunca me había sentido tan nerviosa caminando a casa antes lo había hecho muchas veces a todas horas de la noche y nunca había sucedido nada tan sospechoso después de llegar a casa estaba realmente cansada me preparé para ir a la cama y luego fui a mi habitación mi apartamento estaba en el quinto piso así que estaba bastante alto apague las luces antes de acostarme y también miré por la ventana tenía una buena vista de la ciudad y miré alrededor pero luego miré hacia abajo a la calle en la acera el hombre estaba parado allí estaba mirándome directamente hacia arriba me aparté rápidamente de la ventana y la cubrí con las persianas no sabía cómo este tipo sabía dónde vivía especialmente qué apartamento específico era el mío estaba realmente asustada después de eso en los días siguientes me sentí un poco paranoica le conté a varios amigos y compañeros de trabajo sobre esto ninguno de ellos sabía quién podría ser el hombre pero también estaban preocupados por mi seguridad me dijeron que debería considerar ir a la policía especialmente si veía al tipo de nuevo pero no lo hice pasaron dos o tres semanas y me había olvidado de todo el asunto luego una noche llegué a casa del trabajo y me estaba preparando para ir a la cama estaba en mi baño lavándome la cara cuando pensé que escuché un ruido proveniente del pasillo en mi apartamento justo afuera de mi puerta principal con el agua corriendo justo al lado de mi cabeza no podía escuchar muy bien apague el agua del lavabo y escuché en ese momento escuché la perilla de mi puerta principal girando pero afortunadamente la puerta estaba cerrada con llave luego hubo una pausa de unos 30 segundos seguida de un golpe en mi puerta principal sabía que era el mismo tipo recordé todo y a esa hora no sabía quién más podría ser caminé muy despacio y silenciosamente hacia la puerta miré por la mirilla y efectivamente era él estaba parado justo afuera de mi puerta me pregunté cómo había entrado en el edificio caminé muy silenciosamente hacia mi habitación justo cuando llegué a la puerta volvió a golpear cuando entré en mi habitación fui al armario y marque el 911 fui lo más silenciosa que pude mientras lo hacía expliqué lo que estaba pasando y dije que sentía que estaba en peligro me dijeron que un oficial llegaría en breve mientras tanto realmente esperaba que el hombre no intentara entrar ni nada caminé cuidadosamente de vuelta a la puerta de mi habitación y escuché escuché al hombre tratando de abrir la puerta una vez más y luego volvió a golpear después de eso no hubo sonidos durante unos buenos dos o tres minutos pensé que tal vez se había ido así que caminé de vuelta a la puerta y mire por la mirilla de nuevo todavía estaba allí parado justo al otro lado solo recordar haber visto al tipo a través de la mirilla justo al otro lado me da escalofríos volví silenciosamente a mi habitación esperé allí y un rato después escuché múltiples voces fuera de mi puerta en el pasillo caminé de vuelta y mire nuevamente vi al hombre hablando con un oficial de policía y caminaron por el pasillo un poco después de eso un oficial de policía golpeó mi puerta para hablar conmigo aparentemente el hombre inventó una historia de que pensaba que había dejado caer algo de dinero en el suelo al caminar a casa y estaba tratando de devolvérmelo obviamente eso era una mentira total no había dejado caer ningún dinero después de eso nunca volví a ver al hombre aunque no sé cómo exactamente descubrió dónde vivía aparte de que debe haberme seguido a casa antes sin que yo lo supiera debió haber observado mi edificio para verme en mi ventana antes de que yo lo notara es realmente espeluznante pensar en eso he trabajado en varios trabajos diferentes antes de encontrar mi carrera actual que amo uno de esos trabajos fue en una empresa de limpieza éramos una empresa que iba a diferentes negocios en el área principalmente edificios de oficinas para limpiarlos a veces enviaban a varios empleados para limpiar y otras veces era solo uno de nosotros recuerdo que había un edificio de oficinas en particular al que me enviaron a limpiar trabajaba por las noches y disfrutaba de los turnos nocturnos ir y venir del trabajo sin tráfico era agradable y era bueno poder hacer mi trabajo y salir con facilidad sin embargo no es algo que disfrutaría hacer por un largo periodo de tiempo pero fue agradable por un tiempo en este edificio de oficinas cuando llegaba yo era la única persona en todo el edificio no era muy grande pero tenía tres pisos había una lista de verificación de todas las cosas que tenía que hacer y luego podía irme me dieron acceso al edificio y recuerdo que cuando entré por primera vez vi que todas las luces estaban apagadas comencé en el primer piso y las cosas que tenía que hacer eran limpiar los pisos con la aspiradora limpiar los baños y desinfectar y limpiar un par de otras áreas probablemente me llevaría solo unas dos horas después de terminar el primer piso subía al segundo probablemente unos 20 minutos después de empezar a trabajar en el segundo piso estaba aspirando cuando pensé que escuché el elevador me detuve y apague la aspiradora por un segundo el elevador de hecho se estaba moviendo y estaba subiendo al tercer piso estaba a solo unos 10 metros de distancia y de repente me sentí un poco preocupada sabía con certeza que nadie más se suponía que debía estar allí después de pensarlo un poco no estaba segura de qué haría alguien allí si en realidad debía estar allí no quería investigar y simplemente volví a limpiar terminé de aspirar y luego limpie los baños en ese piso cuando salí a limpiar una ventana de una de las áreas de oficinas escuché un ruido en el piso donde estaba mi corazón comenzó a acelerarse traté de decirme a mí misma que no debía tener miedo no podía ver directamente el área de donde venían los ruidos seguí trabajando y no escuché nada más durante varios minutos pero luego volví a escuchar ruidos en este punto era todo en lo que podía pensar incluso mientras trabajaba decidí caminar hacia donde venían los ruidos tal vez había una explicación lógica caminé hacia allá y al principio no vi nada pero luego escuché un ruido de nuevo realmente de repente sonaba mucho más cerca y más fuerte que lo que había escuchado antes entonces vi a un hombre correr desde detrás de una pared y bajar por un pasillo brevemente antes de entrar en la escalera lo vi durante un total de quizás tres segundos no lo vi bien en absoluto pero tenía la sensación de que no debía estar allí no tenía idea de cómo había entrado caminé hacia la escalera y cuando llegué allí abrí la puerta no escuché ningún ruido cuando lo hice cuando miré adentro tampoco vi a nadie el hombre debió haber subido o bajado un piso no pensé que tuviera suficiente tiempo para estar en otro piso aún aunque sentí que todavía estaba allí dentro grité preguntando quién era no respondió luego grité que nadie debía estar en este edificio y que tenía que irse ahora o llamaría a la policía justo después de decir esto escuché una puerta abrirse y luego cerrarse venía del primer piso aunque el hombre no me había respondido pensé que porque estaba en el primer piso ahora se estaba yendo esperé en la escalera escuchando durante un par de minutos antes de volver al segundo piso y terminar mi trabajo allí no me tomó mucho tiempo terminar antes de subir al tercer piso para limpiar ese nivel llegué allí e hice la misma rutina que había hecho para los dos pisos anteriores todos eran bastante similares no escuché ningún ruido y las cosas iban bien claro todavía iba a tener que informar que alguien había estado en el edificio pero realmente pensé que el hombre se había ido justo cuando estaba a punto de terminar el tercer piso estaba en uno de los pasillos cuando de repente escuché pasos venían de detrás de mí no tenía idea de cómo el hombre había vuelto a subir los pasos detrás de mí se acercaban rápidamente y cuando estaban a unos seis metros me di la vuelta vi apenas al hombre por un segundo antes de girar de nuevo y correr hacia las escaleras sabía que no tenía ninguna oportunidad de llegar al elevador cuando llegué a las escaleras bajé corriendo tan rápido como pude escuché al hombre bajando las escaleras detrás de mí estaba a un piso de distancia así que no podía verlo corría lo más rápido que podía finalmente llegué al primer piso y corrí hacia la puerta principal salí y corrí hacia mi vehículo que era un camión de trabajo entré pero parte de mi equipo aún estaba dentro del edificio llamé a la policía y a mi jefe esperé en mi camión en el estacionamiento hasta que llegó la policía cuando lo hicieron entraron y salieron con el hombre unos 10 minutos después estoy realmente contenta de que lo atraparan después de hablar con la policía y mi jefe pude entrar y recoger mis cosas y luego irme esta fue una experiencia bastante aterradora para mí pensé en lo que habría pasado si el hombre me hubiera alcanzado cuando estaba caminando detrás de mí habría intentado hacerme daño el hecho de que me persiguiera me hace pensar que si estoy realmente contenta de haber salido actualmente estoy fuera de la escuela en una rotación de prácticas con una gran empresa mi empresa tiene su sede en una gran ciudad y estoy trabajando en un sitio más pequeño justo al norte de la sede vivo en un pequeño municipio en los suburbios en un complejo de apartamentos con acceso controlado en una zona muy agradable con tasas de criminalidad muy bajas me desperté y me preparé para ir a trabajar como de costumbre cuando me subí al coche no sólo estaba básicamente congelado sino que también me di cuenta de que tenía poco combustible decidí no arriesgarme y llenar el tanque antes de ir al trabajo una vez que mis ventanas delanteras y traseras se descongelaron lo suficiente como para poder ver conduje una cuadra hasta mi estación de servicio habitual me detuve en la bomba más a la derecha y salí del coche mientras deslizaba mi tarjeta y hacía todo lo necesario otro coche se acercó honestamente no le presté mucha atención no era brillante ni nuevo apenas preste atención hasta que el coche se detuvo en la bomba al otro lado de la mía pude escuchar al otro conductor deslizar su tarjeta e ingresar su número pin hacía mucho frío y sólo trataba de apurar me me di la vuelta y puse la boquilla en el coche y me quedé allí un minuto muy tontamente decidí mantenerme de espaldas no quería tener ningún contacto con esa persona así que intenté fingir que no había nadie allí una vez que llene el tanque saqué la boquilla y me di la vuelta todavía manteniéndome a mí misma y sin levantar la vista terminé la transacción y saqué mi recibo mientras se imprimía miré hacia arriba casualmente casi me caigo al pavimento cuando vi a un hombre asomándose por la esquina de la bomba sólo mirándome sus ojos eran muy fríos e implacables no parpadeaba ni se movía pero su mirada se volvía aún más intensa había algo animalístico en la forma en que me miraba me sentí como un ciervo siendo observado por un puma los pelos de la nuca se me erizaron mis instintos me gritaban que corriera todo esto ocurrió en el lapso de sólo unos segundos pero se sintió como una eternidad muy rápidamente abrí la puerta del coche cuando lo hice el hombre inclinó la cabeza hacia un lado para mirar dentro de mi coche no lo consideré en ese momento pero creo que podría haber estado viendo si estaba sola intencionalmente bloqueé la vista del interior de mi coche con mi cuerpo y luego cerré la puerta muy rápido luego la cerré con llave inmediatamente recuerdas que mencioné que mi coche estaba casi congelado bueno para entonces las ventanas delanteras y traseras estaban completamente despejadas sin embargo las ventanas laterales seguían casi completamente congeladas había una franja de claridad en la ventana del lado del conductor resultado de haber bajado la ventana unos momentos antes en un intento de despejarla mientras me apresuraba a abrocharme el cinturón de seguridad eché un vistazo a mi izquierda el hombre seguía allí todavía mirándome pero ahora se había acercado más podía ver más de su cuerpo ahora que antes era alto con cabello oscuro y una constitución bien formada ciertamente era mucho más grande que yo parecía unos años mayor que yo de no ser por esos ojos podría haber dicho incluso que era atractivo pero esos ojos eran simplemente inquietantes decidí hacerlo lógico y salir de allí lo más rápido posible no quería arriesgarme a que pudiera seguirme aunque mi trabajo tiene una gran seguridad no quería que supiera dónde trabajaba no sé si este hombre era sólo un acosador o algo mucho más oscuro pero no quiero averiguarlo nunca me llamo juana y tengo 23 años vivo en una ciudad grande en un pequeño pero acogedor departamento en el centro vivo sola lo que siempre he disfrutado por la independencia y tranquilidad que me brinda trabajo como asistente administrativa en una empresa multinacional un trabajo que me permite mantener mi vida en equilibrio y en general me siento contenta con mi día a día desde pequeña me gustó la idea de vivir en una ciudad grande me encantaba la energía la cantidad de personas los eventos constantes mi vida social era activa solía salir con amigos del trabajo y de la universidad aunque mi familia vive en una ciudad más pequeña a unas horas de distancia siempre he mantenido una relación estrecha con ellos los fines de semana a veces viajaba para verlos y pasar tiempo en casa todo cambió cuando un nuevo empleado llegó a nuestra empresa se llamaba marcelo y desde el primer momento en que lo vi sentí una incomodidad inexplicable marcelo tenía unos 35 años alto de complexión robusta y mirada penetrante al principio intenté ignorar esa sensación pensando que eran simples prejuicios sin fundamento sin embargo esa incomodidad pronto se transformó en algo mucho más siniestro marcelo comenzó trabajando en un departamento diferente pero nuestras tareas a veces coincidían lo que significaba que teníamos que interactuar ocasionalmente note que siempre encontraba una excusa para quedarse más tiempo cerca de mi escritorio haciéndome preguntas que no tenían relación con el trabajo o simplemente observando me de manera perturbadora las cosas empezaron a escalar lentamente al principio marcelo sólo me lanzaba miradas y comentarios que me hacían sentir incómoda pero pronto comenzó a buscar cualquier oportunidad para estar a solas conmigo a veces se quedaba después del horario laboral alegando que tenía mucho trabajo por hacer y me encontraba en el estacionamiento o en el ascensor recuerdo una noche en particular cuando me quedé tarde para terminar un informe urgente la oficina estaba casi vacía y el ambiente se sentía extrañamente silencioso marcelo apareció de repente y se ofreció a ayudarme rechace educadamente su oferta diciendo que ya estaba por terminar sin embargo insistió acercándose demasiado a mi espacio personal sentí un escalofrío recorrer mi espalda y con una excusa rápida me levanté y salí de la oficina a medida que pasaban los días su comportamiento se volvía más intrusivo marcelo empezó a seguirme en las redes sociales enviándome mensajes fuera del horario laboral y comentando sobre mi vida personal de una manera que me hacía sentir vulnerable le bloqueé en todas las plataformas pero eso no detuvo su acoso en una ocasión salí de la oficina y me dirigía a mi auto mientras caminaba por el estacionamiento sentí que alguien me seguía me giré y allí estaba él a pocos pasos de distancia sonrió de manera inquietante y dijo que sólo quería asegurarse de que llegara a casa a salvo aceleré mi paso sin responder y entré rápidamente en mi auto sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho la situación alcanzó su punto crítico una noche cuando me asignaron trabajar en un proyecto importante que requería que me quedara hasta tarde la oficina estaba casi desierta y el silencio era abrumador me concentré en mi trabajo tratando de ignorar cualquier preocupación cuando de repente la puerta se abrió y marcelo entró sentí un nudo en el estómago al verlo intenté mantener la calma y seguir trabajando pero él se acercó a mi escritorio demasiado cerca comenzó a hacer comentarios inapropiados y a insinuarse de manera cada vez más agresiva me levanté rápidamente y le dije que tenía que irme marcelo bloqueó mi camino y con una sonrisa siniestra dijo que no tenía que ir a ninguna parte el miedo me paralizó sentí que el tiempo se detenía mientras intentaba pensar en cómo escapar marcelo se acercó aún más y en un instante de desesperación empuje su brazo y corrí hacia la puerta afortunadamente un guardia de seguridad apareció en ese momento alertado por el ruido marcelo intentó justificar su comportamiento pero yo estaba visiblemente alterada y el guardia me creyó después de ese incidente reporté el comportamiento de marcelo a recursos humanos la empresa tomó medidas y marcelo fue despedido sin embargo el miedo y la ansiedad persistieron durante semanas temía que él pudiera buscarme fuera del trabajo o en mi casa empecé a tomar rutas diferentes para volver a casa y a evitar estar sola en lugares oscuros o desolados meses después supe que marcelo había sido arrestado por intentar abusar de otra mujer en su nuevo trabajo sentí una mezcla de alivio y terror al saber que no era la única víctima y que finalmente había sido detenido aunque la experiencia dejó una cicatriz profunda me sentí más fuerte y decidida a no permitir que nadie me hiciera sentir indefensa nuevamente mi vida comenzó a volver a la normalidad poco a poco continué trabajando y recuperando mi confianza sabiendo que había superado una experiencia aterradora compartir mi historia se convirtió en una forma de sanar y de advertir a otras mujeres sobre la importancia de confiar en sus instintos y buscar ayuda cuando se enfrentan a situaciones similares voy a contarles una historia que me marcó para siempre una experiencia que aún me persigue y que me ha dejado cicatrices tanto físicas como emocionales me llamo renato y aunque ahora tengo 55 años esta historia ocurrió cuando tenía 32 años y trabajaba como guardia de seguridad en un gran centro comercial de la ciudad era un trabajo que disfrutaba a pesar de los riesgos que a veces implicaba la rutina consistía en patrullar las áreas comunes del centro comercial asegurarme de que todo estuviera en orden y responder a cualquier incidente que pudiera ocurrir la mayoría de las veces el trabajo era tranquilo lidiando con pequeños robos o asistiendo a clientes perdidos pero una noche de verano todo cambió era una tarde calurosa de julio y el centro comercial estaba más concurrido de lo habitual había un evento de moda que atraía a muchas personas y nuestro equipo de seguridad estaba en máxima alerta para asegurarse de que todo transcurriera sin problemas recuerdo que el ambiente estaba cargado de emoción y energía con música alta y luces brillantes que llenaban el espacio estaba terminando mi ronda de vigilancia cuando recibí una llamada por radio uno de mis compañeros marcos me informó que habían visto a un hombre sospechoso merodeando cerca de una de las salidas de emergencia decidí acercarme a la zona para investigar mientras caminaba hacia la salida de emergencia noté a un hombre con una apariencia inusual llevaba una gorra baja gafas de sol oscuras y una chaqueta que parecía demasiado gruesa para el clima caluroso algo en su comportamiento me puso en alerta parecía nervioso mirando a su alrededor con frecuencia como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar me acerqué a él con la intención de preguntarle si necesitaba ayuda pero antes de que pudiera decir una palabra él se giró y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida de emergencia decidí seguirlo pensando que tal vez estaba tratando de escapar después de robar algo a medida que nos acercábamos a la puerta mis sospechas aumentaban el hombre seguía mirando a su alrededor y su paso se volvía cada vez más apresurado cuando llegamos a la puerta el hombre se detuvo y se volvió hacia mí con una mirada que nunca olvidaré en sus ojos vi una mezcla de miedo y determinación como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar antes de que pudiera reaccionar sacó un cuchillo de su chaqueta y me atacó el primer golpe me tomó por sorpresa y sentí un dolor agudo en el abdomen intenté defenderme pero el hombre era rápido y preciso apuñalándome varias veces en el torso y los brazos el dolor era insoportable y cada respiración se volvía más difícil caía al suelo sintiendo como la sangre fluía de mis heridas a pesar de las heridas mi instinto de supervivencia se activó sabía que si no hacía algo moriría allí mismo con las pocas fuerzas que me quedaban logré dar un golpe al hombre en la pierna haciéndolo tambalear aproveché ese momento para rodar hacia un lado y gritar por ayuda mis gritos resonaron en el pasillo vacío y supe que marcos oiría y vendría en mi ayuda el hombre al ver que la situación se complicaba decidió huir lo vi correr hacia la salida dejando tras de sí un rastro de sangre que se mezclaba con la mía intenté mantenerme consciente pero el dolor y la pérdida de sangre eran abrumadores finalmente vi a marcos correr hacia mí seguido de otros miembros del equipo de seguridad me llevaron de urgencia al hospital donde los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizarme las heridas eran graves pero por suerte ninguna de ellas había alcanzado órganos vitales después de varias horas en cirugía finalmente me llevaron a una habitación donde pude descansar y recuperarme la policía llegó al hospital poco después y les di la mejor descripción que pude del hombre que me atacó a pesar de sus esfuerzos el atacante no fue capturado se desvaneció en la noche y hasta el día de hoy no se sabe nada de él la investigación reveló que probablemente era un sicario contratado para eliminarme por razones que nunca llegué a entender del todo tal vez alguien a quien detuve en el pasado o algún enemigo que hice sin darme cuenta sobreviví a ese ataque pero las cicatrices que dejó van más allá de lo físico cada vez que regreso a ese centro comercial los recuerdos vuelven con fuerza recordándome lo frágil que puede ser la vida y lo inesperado que puede ser el peligro a pesar de todo no dejé que el miedo me controlara volví a trabajar en seguridad decidido a no dejar que ese incidente definiera mi vida después de mi recuperación decidí tomar algunas medidas para asegurarme de que algo así no volviera a suceder asistí a clases de autodefensa y entrené con un instructor para mejorar mis habilidades de combate también comencé a usar un chaleco de seguridad bajo mi uniforme una medida que se convirtió en estándar para todo nuestro equipo después del incidente el centro comercial también implementó cambios significativos en sus procedimientos de seguridad se instalaron más cámaras de vigilancia y se contrataron más guardias para patrullar las áreas menos transitadas se mejoraron las comunicaciones entre los miembros del equipo y se establecieron protocolos más estrictos para manejar situaciones sospechosas sin embargo a pesar de todas las medidas de seguridad adicionales el recuerdo de esa noche sigue siendo vívido en mi mente a menudo me encuentro reviviendo esos momentos en mis sueños despertando en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza la sensación de vulnerabilidad y el miedo a lo desconocido se han convertido en una parte constante de mi vida aunque mi familia me apoyó durante todo el proceso fue difícil para ellos verme en un estado tan frágil mi esposa maría estuvo a mi lado en el hospital sosteniendo mi mano y dándome fuerzas para seguir adelante mis hijos que eran pequeños en ese momento no entendían completamente lo que había sucedido pero sabían que su papá había pasado por algo terrible a lo largo de los años he intentado encontrar un sentido a lo que me ocurrió he hablado con otros guardias de seguridad y con profesionales de la salud mental para tratar de procesar la experiencia aunque nunca podré olvidar lo que sucedió he aprendido a vivir con ello y a seguir adelante esta es mi historia una que espero nunca más tener que contar pero que me ha hecho más fuerte y más consciente de los peligros que nos rodean aunque el hombre que me atacó sigue en libertad no dejaré que su acto de violencia defina mi vida sigo trabajando en seguridad protegiendo a otros y asegurándome de que el centro comercial sea un lugar seguro para todos voy a contarles una historia que todavía me atormenta y me llena de miedo cada vez que pienso en ella soy elena tengo 25 años pero esta experiencia aterradora ocurrió cuando tenía 22 años y trabajaba en una empresa en la ciudad era mi primer trabajo importante después de la universidad y estaba emocionada por las oportunidades que pensaba que me esperaban nunca imaginé que mi sueño se convertiría en una pesadilla desde el primer día mi jefe el señor martínez parecía amable y profesional era un hombre en sus 40 bien vestido y siempre sonriente me hizo sentir bienvenida y valorada lo cual aprecié mucho siendo nueva en el mundo laboral me asignó proyectos interesantes y parecía dispuesto a ayudarme a crecer en mi carrera pero con el tiempo su comportamiento comenzó a cambiar de una manera sutil y perturbadora todo comenzó con comentarios que en un principio parecían inofensivos elena qué bonita te ves hoy o esa falda te queda muy bien aunque me sentía un poco incómoda intenté no darle mucha importancia pensé que tal vez era su forma de ser amigable sin embargo esos comentarios comenzaron a hacerse más frecuentes y personales un día mientras revisábamos unos informes en su oficina me dijo elena tienes una sonrisa encantadora hace que mi día sea mejor sentí un escalofrío recorrer mi espalda pero sonreí y seguí trabajando con el tiempo los cumplidos se convirtieron en insinuaciones empezó a invitarme a almorzar a salir después del trabajo y cuando me negaba parecía ofendido vamos elena solo es un almuerzo no seas tan seria aunque intentaba rechazarlo educadamente él siempre insistía una vez me tocó el brazo de una manera que me hizo sentir muy incómoda y retiré mi brazo bruscamente tranquila solo intento ser amable dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos la situación empeoró cuando comencé a recibir mensajes de texto de él a altas horas de la noche al principio eran preguntas sobre el trabajo pero luego se volvieron personales estás despierta que estás haciendo deberías relajarte un poco elena no respondía pero la ansiedad que esos mensajes me causaban era abrumadora un día después de una reunión de equipo el señor martínez me pidió que me quedara para discutir unos detalles adicionales del proyecto en el que estábamos trabajando me llevó a su oficina y cerró la puerta sentí un nudo en el estómago se sentó muy cerca de mí invadiendo mi espacio personal elena eres muy talentosa y tienes mucho potencial me gustaría ayudarte a crecer en esta empresa dijo mientras me miraba fijamente antes de que pudiera responder puso su mano sobre mi muslo me congelé podríamos pasar más tiempo juntos trabajar más de cerca continuó deslizándose más cerca salté de mi asiento y retrocedí tratando de mantener la calma prefiero mantener las cosas profesionales señor martínez dije con la voz temblorosa su expresión cambió de la amabilidad a la irritación en un instante no seas tonta elena sabes que esto te beneficiaría sólo estoy tratando de ayudarte salí de la oficina lo más rápido que pude con el corazón latiendo desbocado desde ese día comenzó a hacer mi vida imposible en el trabajo las tareas se volvieron más difíciles y las críticas más constantes cualquier error por pequeño que fuera se convertía en un motivo para gritarme frente a mis compañeros elena cómo puedes ser tan incompetente esto es inaceptable necesitas mejorar o encontrar otro trabajo cada día se volvía más insoportable y la presión me estaba afectando profundamente el acoso no sólo era verbal empezó a asignarme tareas que me mantenían en la oficina hasta tarde cuando la mayoría de mis compañeros ya se habían ido siempre encontraba una excusa para entrar a mi oficina quedándose más tiempo del necesario observándome de una manera que me hacía sentir expuesta y vulnerable un viernes me pidió que lo acompañara a una reunión con un cliente en un hotel cercano aunque me sentía muy incómoda no me atrevía a negarme temiendo represalias al llegar me di cuenta de que no había ninguna reunión el cliente canceló a último momento dijo con una sonrisa pero ya que estamos aquí podemos tomar algo en el bar intenté excusarme diciendo que tenía otros compromisos pero él insistió en el bar comenzó a beber y a comportarse de manera aún más inapropiada elena eres una mujer increíblemente hermosa no entiendo por qué te resistes tanto dijo mientras intentaba tomar mi mano me aparté rápidamente necesito irme señor martínez dije levantándome pero antes de que pudiera dar un paso me agarró del brazo con fuerza no he terminado de hablar contigo dijo en un tono amenazante logré soltarme y salí corriendo del bar con lágrimas en los ojos esa noche no pude dormir reviviendo una y otra vez lo que había sucedido me sentía atrapada sin saber a quién recurrir había escuchado historias de otras compañeras que habían intentado denunciar el acoso y habían terminado perdiendo sus trabajos sentía que no tenía salida el lunes siguiente tomé una decisión no podía seguir viviendo con miedo soportando el acoso constante y el estrés presenté mi renuncia y empaque mis cosas al entregar mi carta de renuncia el señor martínez me miró con una mezcla de sorpresa y desdén así es como decides agradecerme dijo pero yo no respondí simplemente me di la vuelta y me fui volví a la casa de mis padres buscando refugio y seguridad me sentía derrotada y rota pero sabía que había tomado la decisión correcta a pesar del miedo y la incertidumbre era un alivio estar lejos de él y del ambiente tóxico de la oficina los días siguientes fueron difíciles mis padres hicieron todo lo posible por apoyarme pero el miedo y la ansiedad seguían presentes temía salir de casa pensando que podría encontrármelo en cualquier momento me perseguían los recuerdos de sus miradas de sus comentarios de sus manos sobre mí me sentía sucia y culpable aunque sabía que no tenía la culpa de lo que había pasado intenté buscar otro trabajo pero la experiencia me había dejado tan traumatizada que no podía enfrentar la idea de volver a una oficina comencé a tener ataques de pánico y cada vez que recibía una llamada telefónica me asustaba temiendo que fuera él finalmente mis padres me convencieron de ver a un terapeuta fue un paso difícil pero necesario hablar sobre lo que había pasado expresar mis miedos y ansiedades fue un proceso doloroso pero también liberador poco a poco comencé a recuperar algo de mi confianza y mi fuerza esta es mi historia una experiencia que me cambió para siempre y que todavía me duele recordar renuncié a mi trabajo y volví a la casa de mis padres por miedo y aunque no puedo ofrecer una reflexión final espero que mi historia sirva como advertencia para otros gracias por escuchar voy a contarles una historia que aún me atormenta y que ha dejado una cicatriz en mi vida por respeto a las personas involucradas he cambiado los nombres reales esta historia es sobre ana una mujer que fue secuestrada mientras hacía repartos para el correo nunca volvió a aparecer y hasta el día de hoy la seguimos buscando era una mañana como cualquier otra trabajaba en una oficina de correos en una ciudad bulliciosa donde la vida parecía transcurrir a un ritmo frenético la mayoría de nosotros llevábamos años en el mismo empleo por lo que conocíamos bien nuestras rutinas y nos considerábamos casi una familia ana una mujer de 35 años era una de nuestras repartidoras más dedicadas siempre tenía una sonrisa en el rostro y un saludo amable para todos su energía positiva era contagiosa y aunque el trabajo podía ser estresante ella siempre encontraba la manera de alegrarnos el día recuerdo que esa mañana ana llegó un poco más tarde de lo habitual se disculpó rápidamente y explicó que había tenido problemas con su coche no le dimos mucha importancia ya que era algo que nos podía pasar a cualquiera ana recogió su carga de correspondencia y salió a realizar sus entregas parecía un día normal uno más en la larga cadena de días que conformaban nuestro trabajo el primer indicio de que algo no estaba bien llegó al mediodía uno de nuestros supervisores fabián notó que ana no había registrado ninguna entrega en el sistema durante las últimas dos horas intentamos llamarla a su teléfono móvil pero no hubo respuesta al principio pensamos que tal vez su teléfono se había quedado sin batería o que estaba teniendo algún problema técnico pero a medida que pasaban los minutos nuestra preocupación crecía intentamos contactar a los clientes que estaban en la ruta de ana para ver si alguien la había visto la mayoría no contestaron o dijeron que no la habían visto pasar uno de ellos sin embargo mencionó que había visto su camioneta estacionada en una calle secundaria pero no había rastro de ana la tensión en la oficina comenzó a aumentar fabián decidió enviar a uno de nuestros compañeros luis para que fuera a buscar la camioneta de ana y ver qué estaba pasando cuando luis llegó al lugar mencionado por el cliente encontró la camioneta de ana estacionada al costado de la calle con la puerta del conductor entreabierta luis llamó a la oficina con una voz que apenas podía ocultar su miedo la camioneta de ana está aquí pero no hay rastro de ella dijo y sentí un nudo en el estómago decidimos llamar a la policía no podíamos esperar más algo claramente estaba mal mientras esperábamos la llegada de las autoridades la oficina estaba en silencio una calma tensa que contrastaba con la actividad habitual nadie sabía qué hacer o decir todos estábamos paralizados por la preocupación cuando la policía llegó comenzaron a inspeccionar la camioneta y la zona circundante encontraron la cartera de ana en el asiento del pasajero junto con su teléfono móvil que estaba apagado la correspondencia estaba intacta en la parte trasera de la camioneta los oficiales nos hicieron preguntas intentando reconstruir los últimos movimientos de ana pero no teníamos respuestas todo lo que sabíamos era que había salido a hacer sus entregas y que ahora había desaparecido las primeras horas fueron cruciales la policía emitió una alerta de persona desaparecida y comenzaron a buscar en la zona revisaron cámaras de seguridad en las calles cercanas y hablaron con los residentes pero nadie había visto nada inusual parecía como si ana se hubiera desvanecido en el aire los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación cada vez que sonaba el teléfono en la oficina todos conteníamos la respiración esperando que fuera alguna noticia sobre ana pero cada llamada era una decepción la policía seguía investigando pero no había pistas sólidas habían encontrado algunas huellas en la camioneta pero no estaban seguras de a quién pertenecían el lunes siguiente una semana después de la desaparición de ana recibimos una llamada de la policía habían encontrado una cámara de seguridad que capturaba una imagen borrosa de un hombre cerca de la camioneta de ana en el momento de su desaparición la imagen no era lo suficientemente clara como para identificar al hombre pero era algo la policía comenzó a rastrear a todos los posibles sospechosos en la zona pero nuevamente no llegaron a ninguna conclusión definitiva cada día que pasaba sin noticias sobre ana era una tortura su familia estaba devastada solían venir a la oficina esperando que tuviéramos alguna información nueva sus padres ancianos y frágiles parecían haber envejecido 10 años en sólo una semana su hermano siempre tan fuerte y protector estaba destrozado tratando de mantenerse fuerte para su familia pero claramente sufriendo la comunidad también se unió a la búsqueda voluntarios repartieron carteles con la foto de ana y pidieron a cualquiera que tuviera información que se pusiera en contacto con la policía pero a pesar de todos nuestros esfuerzos no había rastro de ella la falta de respuestas era desesperante cada noche me iba a la cama con la esperanza de que el día siguiente trajera alguna noticia pero cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío finalmente la policía nos informó que estaban ampliando la búsqueda a otras áreas habían agotado todas las pistas en nuestra ciudad y necesitaban expandir sus esfuerzos aunque esto significaba que la posibilidad de encontrar a ana se estaba desvaneciendo también significaba que no habían renunciado a ella pero a medida que pasaban las semanas y luego los meses la realidad se hizo más sombría recuerdo una conversación que tuve con fabián un mes después de la desaparición estábamos en su oficina ambos agotados y desesperados no puedo dejar de pensar en qué le pudo haber pasado dijo fabián con los ojos llenos de lágrimas era tan buena persona como pudo ocurrir algo así no lo sé fabián respondí sintiendo el mismo dolor pero no podemos perder la esperanza tenemos que seguir buscando esa esperanza se volvió más difícil de mantener con el tiempo las autoridades finalmente nos dijeron que aunque la investigación seguiría abierta no tenían más pistas activas para seguir era una noticia devastadora pero no sorprendente habíamos temido este momento desde el principio algunos días después de esa conversación recibimos una llamada inesperada de un hombre que decía tener información sobre ana mi corazón latía con fuerza mientras fabián y yo escuchábamos atentamente el hombre afirmaba haber visto a ana en una ciudad cercana en compañía de un hombre desconocido proporcionó una descripción vaga pero lo suficiente como para que la policía decidiera investigar con renovada esperanza viajamos a la ciudad indicada la policía rastreó la descripción del hombre y hablaron con varios residentes pero una vez más nos enfrentamos a una pared nadie había visto a ana y la pista se desvaneció tan rápido como había aparecido la desilusión fue abrumadora unos meses más tarde la policía nos informó que habían encontrado una mochila en un bosque a las afueras de la ciudad la mochila contenía algunos efectos personales de ana incluyendo su billetera y su identificación la noticia nos llenó de esperanza pero también de temor que había pasado con ella en ese bosque la policía organizó una búsqueda exhaustiva en la zona pero no encontraron ningún otro rastro de ana la incertidumbre nos estaba destruyendo en los meses que siguieron las autoridades continuaron recibiendo llamadas y pistas de personas que afirmaban haber visto a ana en varias ciudades y pueblos cada pista se investigaba con meticulosidad pero siempre terminaban en un callejón sin salida la esperanza se desvanecía lentamente dejando solo un vacío doloroso un año después de la desaparición de ana la policía organizó una vigilia en su honor amigos familiares y colegas se reunieron para recordar a ana y renovar nuestra esperanza de encontrarla había velas encendidas y fotos de ana por todas partes mientras miraba las caras de las personas que la querían sentí una mezcla de tristeza y gratitud aunque ana no estaba con nosotros su espíritu seguía vivo en nuestros corazones hasta el día de hoy ana nunca ha vuelto a aparecer su desaparición sigue siendo un misterio y su ausencia ha dejado un vacío en nuestras vidas que nunca podrá llenarse cada vez que paso por la zona donde fue vista por última vez siento un escalofrío y una tristeza profunda ana era más que una compañera de trabajo era una amiga una hija una hermana la recordamos por su bondad su energía y su sonrisa y aunque no podemos traerla de vuelta mantenemos viva su memoria y seguimos esperando que algún día se haga justicia esta es la historia de ana una mujer cuyo destino sigue siendo incierto a pesar de todos nuestros esfuerzos y de la ayuda de la comunidad todavía no tenemos respuestas la búsqueda de ana continúa y no descansaremos hasta saber qué le pasó gracias por escuchar esta triste historia estaba trabajando en el turno de noche en una tienda de conveniencia en una ciudad cerca de una zona industrial era una de esas noches frías y silenciosas donde apenas se veía un alma en la calle la tienda estaba bastante desierta y yo estaba sentado en el mostrador delantero aprovechando para jugar candy crush en mi teléfono y pasar el tiempo eran cerca de las 2 am y el aburrimiento y el cansancio comenzaban a hacer mella en mí de repente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose miré hacia el reloj de pared para ver la hora y luego dirigí mi mirada hacia la puerta la puerta se cerró lentamente pero no parecía que nadie hubiera entrado en la tienda intrigado y un poco desconcertado revisé la cámara de seguridad que tenía una vista completa de la entrada y los pasillos fue entonces cuando vi una figura moverse furtivamente hacia el pasillo adyacente parecía ser una persona pero se movía de una manera extraña casi como si estuviera tratando de no ser vista decidí investigar y me levanté del mostrador caminé lentamente hacia el pasillo donde había visto la figura mi corazón comenzó a latir más rápido a medida que me acercaba fue entonces cuando lo vi un hombre delgado con una apariencia extraña se levantó de repente de detrás de una estantería estaba comiendo pizza lo cual ya de por si era inusual a esa hora y en ese lugar era un poco bajo con cabello corto y castaño y tenía salsa de pizza manchada en la mejilla no dijo una palabra sólo se quedó allí mirándome fijamente con una mirada vacía y penetrante sus ojos eran fríos e implacables no parpadeaban y se movía hacía un sonido bajo y retumbante casi como un gruñido intenté no mostrar miedo y le pregunté si necesitaba ayuda pero no respondió la situación me puso muy nervioso así que decidí volver a mi lugar en el mostrador esperando que el hombre se fuera pronto intenté concentrarme de nuevo en mi juego de candy crush pero era difícil con él allí de pie observándome el tiempo pasaba lentamente cada minuto se sentía como una eternidad después de lo que parecieron 30 minutos el hombre finalmente se dio la vuelta y salió de la tienda sentí un gran alivio al verlo irse pero algo en su comportamiento me dejó inquieto cuando mi turno terminó alrededor de las 5 am estaba agotado y deseaba llegar a casa lo más rápido posible conduje de regreso a mi apartamento un pequeño y acogedor lugar en una zona tranquila de la ciudad al llegar a casa decidí prepararme un refrigerio antes de irme a la cama estaba en la cocina buscando algo para comer cuando de repente escuché un ruido proveniente del piso de arriba parecía como si alguien estuviera caminando por mi habitación el miedo me invadió de inmediato no esperaba a nadie y vivía solo subí las escaleras con cautela tratando de hacer el menor ruido posible cada paso se sentía como un estruendo en el silencio de la madrugada cuando llegué a la cima de las escaleras me dirigí lentamente hacia mi habitación al abrir la puerta vi una figura familiar era el mismo hombre que había visto en la tienda estaba de pie junto a la ventana de mi habitación sosteniendo un cuchillo grande que apuntaba directamente hacia mí su expresión era aún más perturbadora que antes grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la habitación bajé las escaleras a toda velocidad casi tropezando con cada escalón llegué al salón y corrí hacia la puerta principal la adrenalina me daba fuerzas para moverme más rápido de lo que jamás había corrido salí de la casa y llamé a la policía desde mi celular la operadora respondió rápidamente y traté de explicar la situación lo mejor que pude aunque mi voz temblaba de miedo me aseguraron que enviarían una patrulla de inmediato me refugié en mi coche mirando constantemente hacia la casa esperando no ver al hombre salir detrás de mí los minutos parecían horas pero finalmente las luces de la policía iluminaron la calle varios oficiales llegaron y entraron en la casa revisaron cada rincón pero como temía el intruso ya se había ido la policía no pudo hacer mucho más que tomar mi declaración me aconsejaron cambiar las cerraduras y estar más atento en el futuro después de esa noche no podía soportar la idea de quedarme en esa casa dos meses después me mudé a una casa nueva y un poco más grande en una mejor zona afortunadamente nunca volví a ver a ese hombre eventualmente conseguí un trabajo como ingeniero después de terminar mis estudios y estoy agradecido de no tener que trabajar en el turno de noche nunca más la experiencia me dejó marcado pero también me enseñó a ser más consciente de mi entorno y a no bajar la guardia mi nombre es renata y quiero compartir una experiencia aterradora que viví durante la cena de fin de año en mi trabajo esta historia no es sólo un relato de miedo sino un recordatorio de que debemos estar siempre atentos a nuestro entorno y las personas que nos rodean nunca pensé que algo así podría pasarme y mucho menos en un entorno que consideraba seguro lo que comenzó como una noche de celebración y alegría se convirtió en una pesadilla que aún me persigue trabajo en una empresa de publicidad en una gran ciudad es un lugar dinámico y lleno de energía donde he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y hacer amigos cada año la empresa organiza una gran cena de fin de año para celebrar nuestros logros y estrechar lazos entre los empleados estas cenas siempre son eventos esperados llenos de risas buena comida y por supuesto muchas bebidas ese año no fue la excepción la cena de fin de año se organizó en un restaurante elegante en el centro de la ciudad el lugar estaba decorado con luces brillantes y adornos festivos creando una atmósfera cálida y acogedora todos estábamos emocionados listos para disfrutar de una noche libre de preocupaciones y estrés laboral llegué al restaurante alrededor de las 8 de la noche mis compañeros de trabajo ya estaban allí y la música y el bullicio llenaban el aire me uní a ellos en una mesa grande donde ya habían comenzado a servirse los aperitivos y las primeras rondas de bebidas era una noche para celebrar y todos estábamos de buen humor uno de mis compañeros de trabajo a quien llamaré charlie se mostró especialmente amigable esa noche charlie había estado en la empresa solo unos meses y aunque siempre había sido amable nunca habíamos interactuado mucho fuera del entorno laboral era un hombre alto de complexión atlética y con una sonrisa encantadora que solía ganarse la confianza de todos rápidamente durante la cena charlie se aseguró de que mi copa nunca estuviera vacía al principio no pensé mucho en ello después de todo era una celebración sin embargo noté que insistía en que bebiera más de lo habitual siempre ofreciéndose a traerme una nueva bebida cuando la mía se vaciaba me parecía un gesto amable pero no podía evitar sentir una ligera incomodidad la noche avanzaba y la música se volvía más animada la mayoría de mis compañeros de trabajo estaban en la pista de baile riendo y disfrutando de la fiesta yo me quedé en la mesa sintiéndome un poco mareada por las bebidas fue entonces cuando charlie se acercó y me ofreció una bebida que según él era su favorita me dijo que debía probarla y sin pensar mucho acepté no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme extraña mi visión se volvía borrosa y mis movimientos torpes era como si el mundo a mi alrededor se moviera en cámara lenta intenté levantarme para ir al baño y refrescarme pero mis piernas no respondían como deberían charlie al darse cuenta de mi estado se ofreció a acompañarme y me sostuvo del brazo algo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien mientras caminábamos hacia la parte trasera del restaurante donde estaban los baños noté que charlie me dirigía hacia una salida lateral trató de tranquilizarme diciéndome que necesitaba aire fresco y que me sentiría mejor fuera mi mente estaba nublada pero sabía que debía hacer algo para detenerlo justo cuando estábamos a punto de salir una de mis amigas y compañeras de trabajo laura apareció laura siempre había sido una persona atenta y perceptiva al ver mi estado y la situación inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal sin perder tiempo se acercó y me tomó del otro brazo preguntándole a charlie qué estaba pasando charlie intentó justificar su comportamiento diciendo que sólo intentaba ayudarme porque me sentía mal pero laura no se dejó convencer tan fácilmente me miró directamente a los ojos y vio el miedo y la confusión en mi mirada sin soltarme exigió que charlie me dejara en paz y que se alejara de mí en ese momento otros compañeros de trabajo atraídos por la confrontación se acercaron entre ellos estaba nuestro jefe que al ver la situación intervino rápidamente le expliqué en la medida en que pude lo que había sucedido aunque mis palabras salían con dificultad charlie al ver que no podía convencer a nadie de sus intenciones intentó irse pero nuestro jefe lo detuvo la seguridad del restaurante fue llamada y poco después también llegaron los encargados del establecimiento charlie fue escoltado fuera del restaurante mientras yo era llevada a un lugar seguro para descansar laura y otros compañeros se quedaron conmigo asegurándose de que estuviera bien y tratando de tranquilizarme al día siguiente todavía con resaca y el miedo latente fui a la comisaría de policía para presentar una denuncia con la ayuda de laura y otros testigos detallé lo que había sucedido los oficiales tomaron mi declaración en serio y comenzaron una investigación charlie fue despedido inmediatamente de la empresa y se le presentó una denuncia por intento de abuso y secuestro afortunadamente gracias a la rápida intervención de mis amigos y compañeros de trabajo no logró hacerme daño pero la experiencia dejó una marca profunda en mí reflexionando sobre lo sucedido me di cuenta de la importancia de estar alerta y confiar en nuestros instintos nunca imaginé que algo así pudiera pasarme y mucho menos en un entorno familiar como mi trabajo esta experiencia me enseñó a ser más cautelosa y a valorar la importancia de tener amigos y compañeros de trabajo en los que pueda confiar